Una mujer latina pues nunca había llegado a este puesto. Nancy Navarro es una venezolana destacada en la política local estadounidense. Es concejala representante del Distrito 4 del Condado de Montgomery, situado en el área metropolitana de Washington. Inicialmente, el plan de Nancy era desarrollar su carrera profesional como psicóloga, pero terminó en la política. ¿Cómo logra usted convertirse en la primera mujer latina que forma parte del Consejo? En 2004 surgió una oportunidad para una asignación a la Junta de Educación, que es la que controla el sistema escolar de este condado. Y bueno, tomé la decisión de lanzarme. Fue algo bastante interesante porque nunca lo había pensado, pero mucha gente me animó a que lo hiciera. Logré ser presidenta de esa Junta por dos años consecutivos. Trabajé mucho, mucho en el ámbito de educación. Y en el 2008 surge la oportunidad de lanzarme al Consejo. Cuando traté en el 2008 no llegué, pero en el 2009 tuve la oportunidad de nuevo. ¿Cuáles fueron algunos de los retos a los que tuvo que enfrentarse en esta carrera política o para empezar en política? Cuando uno es una persona como yo que es inmigrante, tú no tienes toda esa infraestructura que quizás otras personas que han nacido aquí, se han criado aquí, etcétera, tengan. Hubieron muchísimas, muchísimas barreras, muchos ataques. Por ejemplo, estaba en un debate donde uno de mis oponentes eran todos hombres y uno hablaba de los inmigrantes como animales que caminan en dos patas. Cosas así. Entonces, ha sido una trayectoria bastante dura. Nancy lleva más de dos décadas en Estados Unidos, pero durante años mantuvo un fuerte vínculo con su país de origen. La oportunidad que yo tenía de vacaciones, me iba con mis hijas. Tengo dos hijas desde pequeñas. Y recorrimos casi toda Venezuela. Cuando pienso en esos viajes y pienso que mis hijas tuvieron esa oportunidad, me siento tan agradecida porque yo no tenía ni idea que muchos de esos viajes, quizás, no sé, si podré volver a hacerlo, pero ha sido algo tan maravilloso de tener esos recuerdos. Teníamos aquí tres mujeres, dos mujeres y ahora resulta que yo soy la única mujer que está ahorita en este cuerpo legislativo. ¿Tiene planes de regresar a Venezuela? Yo prometí que iba a regresar cuando cambie el gobierno y cuando tengamos la oportunidad todos de poder regresar a poner nuestro granito de arena para reconstruir una Venezuela distinta, obviamente, pero una Venezuela del siglo XXI que pueda entonces una vez más ser el ejemplo para Latinoamérica, pero también para el mundo. Nancy es una de las concejalas más activas. Fuera de sus iniciativas en educación y asuntos que beneficien a la comunidad latina, ha logrado pasar propuestas legislativas como el aumento en el salario mínimo, beneficios igualitarios para las parejas del mismo sexo y el control de armas para su condado. Su carrera política ha sido destacada en varias ocasiones por influyentes publicaciones en los Estados Unidos. La revista Washingtonian la incluyó en el listado de las mujeres más poderosas de Washington. Me da mucha humildad pensar de que tener que llevar en alto el nombre de mi comunidad de Venezuela, de mujer y tener ese tipo de reconocimiento es algo muy bonito porque lo que hace también es que, en mi opinión, expande el universo de lo que significa ser una mujer en este tipo de ámbito y espero que entonces otras mujeres jóvenes que estén aspirando a este tipo de profesión que vean que sí es posible. Julia Riera, Venezuela 360, Washington.